Algo del mundo Mierda 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 Ya, te puse mi hermano. ¡Sabe a estar! Ya estamos con los tontos andando por fuego, tío No, 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 cabrones, tío Tío, está jodido, tío, entero Vaya tela, tío Tiene gente más guarra, me da ganas de cogerme la limusina y reventar por la ropa, tío Es que... Vaya tela como machado, tío Siempre la última vuelta, ¿sabes? No hay cojones a hacer la última vuelta en condiciones, tío Están malditos Están malditos